La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. Bueno, ya escucharon ustedes a una dirigente vecinal del sur de Valencia, del barrio Ambrosio Plaza. El barrio Ambrosio Plaza queda en la parroquia Miguel Peña. La parroquia Miguel Peña es una parroquia inmensa, donde están los barrios más pobres de esa parte de la ciudad. Hablar del sur de Valencia es como hablar del este popular caraqueño de Petare o como hablar del oeste caraqueño. Bueno, a ese testimonio se suman todos los que recogimos el día de ayer en Catia, en Antímano, en el Valle. Acerca de cómo la gente en nuestros sectores populares, claro que tienen protestas, claro que tienen razones para protestar. Y lo están haciendo, en algunos casos, sin sintonía aparente con las protestas que se desarrollan desde el movimiento estudiantil. Pero claro que hay un nexo, porque además, cada estudiante que protesta tiene un papá y una mamá. Y en buena medida esos padres están en el barrio. Recuerden que en los barrios vive más del 50% de la población venezolana. Entonces el nexo es indisoluble, el nexo es inevitable. Tenemos en línea a Alejandro Moreno. El padre de Alejandro Moreno es un sacerdote que ha dedicado muchos años de su vida a estudiar, a reflexionar, a investigar sobre la realidad de los barrios venezolanos. Y él tiene una relación muy estrecha, porque su relación con el tema de los barrios no es solo académica. Él vive en un barrio. Él siente lo que siente la gente del barrio, porque comparte ese espacio, comparte esa relación humana. Hoy, en la primera plana del diario El Universal, hay un titular que dice así. Padre Alejandro Moreno, dos puntos. Sectores populares se están incorporando a la lucha. Padre Alejandro Moreno, bienvenido al radar de los barrios. Denos su mirada, denos su opinión acerca de esto que está ocurriendo y de cómo está impactando en los sectores populares. Buenos días. Buenos días. Un saludo, Chubo, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, el titular de la primera página está hablando de que se están sumando a la lucha. Yo no sé si dije esa palabra, lucha, pero lo que sí dije en la entrevista fue lo que apareció después en el interés. O sea, en el interior del periódico. O sea que realmente se está dando un inicio de participación de los sectores, de algunos, por lo menos hasta ahora, de los sectores populares, de barrio, en el mismo tipo de manifestaciones, el mismo tipo de intereses que están a la vista de todos en las manifestaciones de los estudiantes y de buena parte de la población. Dije también, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que en todos estos días no habíamos visto ninguna manifestación de los sectores populares en defensa del gobierno. Bueno, excepto, bueno, aquellas manifestaciones que son programadas por el mismo gobierno y que no sabe que hay un montón de gente obligada a eso, pero que de los barrios, ese de las haya producido una defensa de las posiciones del gobierno, que cuando rechazan de una manera incluso violenta las posiciones de quienes protestan, pues no lo habíamos visto. Ahora ciertamente estamos viendo una cierta participación, una cierta unión de la gente, de las comunidades populares, a las mismas manifestaciones de protesta y de exigencias de respeto y de atención que están estudiando los estudiantes. Yo lo dije muy claro, en la entrevista, bueno, sí, pero es que en un barrio hay muchos estudiantes, y hay mucha gente, y en un barrio está la familia venezolana, la familia venezolana es una familia muy amplia, y no quise decir la palabra extensa para no entrar en nada del tipo académico, o de conceptos así ya establecidos. No es simplemente una familia muy amplia, porque es una serie de conexiones, cada uno de los estudiantes en el barrio tiene papá, tiene mamá, tiene padrinos, tiene tíos, primos, amigos. O sea, un barrio es una trama de relaciones. Entonces, mucha gente tiene algún muchacho en la calle, en esas manifestaciones, entonces empieza eso a influir también en los propios sectores cercanos de esos estudiantes. Padre, háblenos por favor de dos aspectos que inciden de manera clara en la capacidad de protesta en los sectores populares. Por un lado, el tema de las necesidades inmediatas. Es decir, es a veces difícil ponerse a luchar o movilizarse por la democracia o la libertad, por conceptos abstractos, cuando tienes en tus narices necesidades urgentes y perentorias, como el tema del agua, o el tema de la vialidad, o el tema del gas, o el tema de las ratas y de la basura. Por un lado eso, y el otro tema que le quería consultar es el tema de la violencia política. Hubo un estudio realizado por el centro Gumilla, que nos decía hace ya cosa de año y medio, casi dos años, que en los barrios la gente es más cautelosa al hablar de política, porque teme que ser reprimida, censurada o excluida, si expresa con libertad su opinión política. Entonces quería que nos hablara sobre esos dos puntos. El tema de la represión, lo cual incluye además la acción de los grupos violentos, etcétera, etcétera, y el tema de la agenda inmediata, de la agenda de corto plazo, de la agenda social. Bueno, mira, lo que habíamos visto es que los barrios, no es que el Estado Pacífico es donde toda su historia, mucho menos al contrario. Los barrios, es que ahora se dice que, bueno, la movilización ha sido ahora, esto no es verdad. La gran movilización de los barrios ha sido en el momento en que se instalaron, y los años inmediatamente posteriores, primero tuvieron que luchar contra el desalojo, y ahí se juntaron, y se unieron y se organizaron las frentes de los barrios, y en esa lucha contra el desalojo tuvieron éxito. Lo mismo la lucha para conseguir los servicios fundamentales, que arreglen las calles, que se consiga la electricidad, que se consiga el agua, que se consiga las cloacas, etcétera. Los barrios han sido muy activos, pero siempre, hasta ahora, habíamos visto centrados fundamentalmente en lo local, lo limitado a lo que es el vecindario, o sea, la gente que convive dentro de un espacio, dentro de una, no hay forma, una comunidad. Y ahí han sido siempre muy activos, y cuando han tenido necesidad, pues han protestado y incluso se han movilizado. Yo creo que esta área ha sido clásico, eso de movilizarse al Consejo Comunal, al Consejo Municipal, no al Consejo Comunal. El Consejo Municipal, cuando era simplemente el Consejo Municipal, y no existía el alcalde, y la alcaldía, yo he ido muchas veces, porque eso ha ido antes al Consejo Municipal a existir, y he tenido también, he hablado incluso en la Cámara Municipal alguna vez, y he recibido todas las protestas y hasta los insultos de algunos de los representantes en la Cámara. Pero quiero decir con esto que la gente sí se ha movido, se ha movido, y ha buscado los apoyos que se tenía que buscar, etcétera. Y ha sido muy activa en la defensa de lo local, de lo propio, de lo que más toca a cada uno. En movimientos de tipo más amplio, políticos, de tipo nacional, etcétera, no habíamos visto propiamente movilizaciones. Bueno, el 27 de febrero no fue realmente una movilización política, fue otra cosa, y lo sabemos, pero no se puede hablar de que era una movilización para que protestas, o de cosas por el estilo, nada de todo ello. Ahora es cuando estamos viendo algo de esto, algo de, como digo, yo no pongo mi mano en el fuego de que todo el mundo se va a movilizar, pero estamos viendo esas movilizaciones, y yo creo que tienen mucho que ver también con el aspecto local, en el sentido de que tiene que ver mucho con las relaciones familiares, o al estilo familiar, que son las relaciones que existen en el barrio. Ahora, lo que tú me estabas preguntando sobre la cuestión política interna dentro de cada comunidad, o sea, mira, la gente en las comunidades sabe convivir, que hay algo que el venezolano sabe, es convivir. El venezolano lo ha sabido hacer siempre, claro, eso no quiere decir que la convivencia ha sido totalmente pacífica, siempre alguno que otro de los conquistos siempre los ha habido, pero normalmente, pues el venezolano sí sabe convivir, y convivir en vecindad, y convivir en buenas relaciones, buscar las buenas relaciones, etcétera. En estos años donde el conflicto político ha sido muy fuerte, bueno, los que eran partidarios del gobierno y demás hablaban muy abiertamente, los otros que estaban entonces en minoría, o se consideraban siempre en minoría, bueno, pues estaban más reticentes a hablar y a expresar lo suyo, porque podían tener, no tanto una represión de parte de los organismos del Estado, sino entrar en una polémica con el vecino, etcétera, que eso nunca se ha querido. Entonces, bueno, se quedaban más bien, no hablaban mucho, pero hoy, hoy en este momento ya unos y otros se expresan, aunque se expresan poco, porque como que la cuestión de lo propiamente político ha pasado a segundo término, aunque esté ahí, pero ha pasado a segundo término en la preocupación inmediata de los habitantes. Por otro lado, es muy típico del venezolano popular el establecer relaciones directas, concretas, de tú a tú, y las relaciones con lo abstracto, con lo muy general, no son, ¿cómo decirte?, no son propias del venezolano popular nuestro, no son propias, por ejemplo, de otros sectores de Europa y demás, pero por eso es que el venezolano tiene unas relaciones muy, 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 muy débiles con lo que son instituciones, en el sentido amplio. Grandes palabras, como la patria, etcétera, sí, cómo no, resuenan, pero no, 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 no son las grandes palabras, los grandes conceptos, las grandes instituciones o las grandes imágenes, etcétera, aquellas que despiertan realmente adhesión o no. El venezolano está más acostumbrado por una serie de cosas, por la historia, a relacionarse de manera muy directa, de tú a tú, con la gente, y ahí sí es experto, realmente experto. Padre, finalmente sobre ese mismo aspecto que nos está refiriendo, usted nos decía al principio de la conversación que no ha advertido usted el desarrollo de movilizaciones espontáneas populares en defensa de los criterios que el gobierno está promoviendo en el medio de... En estos momentos, en estos momentos. En estos momentos, en esta crisis política. Le pregunto, hace dos años, tres años, era notorio que había una relación de una determinada calidad entre sectores populares y la figura del presidente Chávez. Creo que esa relación, la oposición nunca pudo desentrañarla, porque la oposición intentaba competir a nivel de gestión, y resulta que para esos sectores populares, el gobierno del presidente Chávez no era un buen gobierno ni un mal gobierno, era su gobierno, que es otra cosa, ¿no? Hay una relación de pertenencia. No, la oposición era una figura realmente afectiva, relacionada afectivamente con la gente. Exacto. Ahora, eso pareciera no ocurrir con el caso del gobierno del presidente Maduro. El gobierno del presidente Maduro pareciera un gobierno, desde el punto de vista afectivo, huérfano, del señor presidente proclamado por el CNE. No sé, quizás muy poca gente le ha oído hablar positivamente de Maduro. Incluso los chavistas chavistas, digamos, no son partidarios, ni son afectivos, no están afectivamente ligados con Maduro como persona, y por lo tanto con su gobierno, porque el venezolano, como te digo, se relaciona más con lo personal que con lo institucional. Eso es verdad. En este momento no parece que resuene ni él, ni ninguno, ninguno de los miembros del chavismo actual, ni Diosado Cabello, ninguno, ninguno. Ninguno parece ser realmente una figura que atraiga la relación afectiva del venezolano popular, y por supuesto un gobierno que no es sentido como propio, que sí, bueno, en cuanto a algunos dicen que está ahí para realizar los proyectos de Chávez y demás, bueno, hasta ahí puede ser que lo aceptan, lo acepten y bueno, pero realmente que se adhieran firmemente a él, como pasó cuando estaba todavía Chávez vivo, aunque esto ahí fue decreciendo con el tiempo, pero bueno, eso no está sucediendo en este momento, esta unión, esta relación afectiva no está sucediendo de ninguna manera. Muchísimas gracias, eran las palabras del padre Alejandro Moreno, estudioso, autor de numerosos textos sobre el tema de la vida en los barrios populares de Venezuela, y repito, una persona que tiene una relación con el tema de lo popular, no solo académica, sino una relación vital, porque él vive en un barrio. Entonces, nos parecen muy importantes estas informaciones y estas afirmaciones que hace el padre Alejandro Moreno, yo las suscribo todas desde nuestra humilde experiencia como luchadores sociales en los sectores populares, puedo corroborar primero que en efecto en los barrios sí se pelea, sí se protesta, sí se moviliza la gente por su agenda específica, por su agenda social, por sus requerimientos inmediatos, y entonces, si se quiere construir un gran movimiento social de protesta, es demasiado importante incluir en la agenda de ese movimiento social de protesta, los temas de la agenda popular, los temas de la agenda de la gente del barrio. En segundo lugar, independientemente que no se haya producido ese encuentro entre la protesta de los sectores medios y del movimiento estudiantil con las luchas populares a nivel programático o a nivel orgánico, si se produce un encuentro a nivel familiar, como bien dice el padre Alejandro Moreno, cada estudiante tiene un padre, tiene una madre, y el 54% de la gente de este país vive en barrios o vive en organizaciones populares como Caricuao, Coche, el 23 de enero, Casa Alta. Entonces, esos padres ven a sus hijos luchando por una situación que además a ellos también les afecta. Entonces, se produce, si bien no a nivel orgánico o a nivel programático, sí se produce a nivel familiar y a nivel afectivo esa relación, ese encuentro entre la lucha popular y la lucha estudiantil. Y en tercer lugar, este dato demasiado importante, pues sobre la orfandad afectiva de este gobierno, el señor Nicolás Maduro, presidente, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, no encabeza un gobierno por el cual esté dispuesto nadie a poner las manos en el fuego, digo a nivel popular. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, las marchas obligadas. Pues ayer, entonces, contratan a un grupo de motorizados y a otros seguramente los estimularán, etcétera, lo que sea, y se produce la reunión en Miraflores. Ante ayer, llevan obligados a los trabajadores petroleros. Ustedes recuerdan la denuncia que hizo en este programa el señor José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, cuando decía que a esa marcha, la consigna que tenían los trabajadores petroleros de base era con el verdugo no se marcha, con el verdugo no se defila, porque estaban en contra del contrato obligado que se firmó entre el PSUV PDVSA, el PSUV Gobierno y el PSUV Sindicato. ¿Recuerdan eso? Bueno, lo que se llevaron fue la llamada nómina no contractual y la nómina mayor, es decir, los empleados de confianza. Esos fueron los fulanos trabajadores que fueron del sector petrolero a Miraflores. Hoy están llevándose a trabajadores de Can TV a una supuesta movilización hacia Miraflores. Ustedes han escuchado aquí en el radar de los barrios, los viernes en el radar laboral, la voz de Igor Lira, el secretario general del sindicato de Can TV, explicándonos, contándonos cómo no solamente ellos tienen que luchar contra el patrono por la defensa de los derechos de los trabajadores de Can TV, sino incluso cómo tienen que luchar contra el deterioro de la institución, el deterioro de la Can TV, el deterioro de la empresa, porque ellos ven cómo la empresa se cae a pedazos, mientras que el gobierno, bueno, prácticamente no realiza las inversiones ni el mantenimiento necesario para mantener calidad de gestión y calidad de servicio. Todo eso lo han escuchado ustedes acá, y eso es lo que nos explica, mejor dicho, esa es la otra cara de las explicaciones que acá nos da el padre Alejandro Moreno. Es decir, un gobierno que no tiene de verdad apoyo afectivo en el pueblo tiene que inventar entonces estas manifestaciones artificiales, estas manifestaciones de nómina, estas manifestaciones de empleado, para fingir el apoyo popular espontáneo del cual carece. Ese es el marco de esta situación. Bueno, ¿y cuál es la otra mitad del asunto, la otra cara de la moneda? Que, bueno, cuando se enfrenta entonces a la protesta popular, se enfrenta con un único argumento, que es la represión. Recordemos, el gobierno del señor presidente Chávez, hoy fallecido, disponía de diversos recursos para enfrentar la demanda social. Un primer recurso era su liderazgo, su carisma. Usted puede ser chavista, antichavista, lo que sea, pero cualquiera tiene que reconocer que Chávez era, en efecto, una figura afectiva, como dice el padre Alejandro Moreno. Es decir, un líder político que era hábil en el uso de lo afectivo para capturar sus audiencias y para ganar sus apoyos. Ese carisma, esa habilidad, no la tiene ni el señor Maduro, ni ninguno de los integrantes de este elenco de relevo que desafortunadamente tiene el chavismo. Digo desafortunadamente porque el chavismo es un sector político importante que, lamentablemente, tiene en su primer nivel un aspecto muy desvinculado con el pueblo, pues muy mediocre, y eso impacta en el chavismo e impacta en el país. Entonces, bueno, esa es la realidad, pues. No tienen tampoco el dinero que dispuso el presidente Chávez durante 10 años, porque se acabó la burbuja que estaban aprovechando, y, bueno, les queda únicamente el arma de la represión, el expediente de la represión, que es lo que están haciendo en este momento, con un altísimo costo en vidas que está pagando la juventud venezolana. Esta es la situación desde el análisis de lo que está ocurriendo en los sectores populares de nuestro país. Trabajamos para ustedes en la producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde el punto de vista técnico, coordinó Yelix Adonis en Radio Caracas Radio. Julio Pinto estuvo en el control técnico. Javier Pereira Díaz en la gerencia de información. Claudia Camperos en la gerencia de producción. Jaime Nestares en la dirección general de la emisora. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el radar de los barrios. Detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía. Donde rara vez sube el aseo urbano. Donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios. La tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM